Por orden del Presidente de la Nación, estamos verificando en todos los hoteles que se cumpla con la cuarentena, ya sea de extranjeros como también de nacionales. Hay una orden expresa del Presidente de velar por la salud pública, de velar por el bien común, donde encontremos a alguien como sucedió en Vicente López, que no cumple con la cuarentena, vía el Poder Judicial, vía la Dirección Nacional de Migraciones, vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para tratar de cuidar al resto de los argentinos. Apelamos a la buena fe, apelamos a los cambios culturales, entendemos que no es fácil, pero de esto vamos a salir juntos, vamos a salir entre todos. Por ejemplo, respetando las distancias, me parece que ustedes como comunicadores también tienen que ayudarnos a que la sociedad vaya adquiriendo nuevos hábitos. Lo que sí vamos a hacer ahora es retirar a algunas personas que ya están haciendo el check-out, que no presentan síntomas, que ya están listas para poder ser devueltas a sus países, así que van a ser acompañadas por la Policía Federal, se las va a llevar en un procedimiento especial, se las va a aislar en Ezeiza, para que puedan migrar de manera diferente al resto, para que estén separadas de toda la gente que actualmente está en Ezeiza.